Bueno, y como sabéis, tenemos un acto orientado al empleo, principalmente debido a que mañana es el primero de mayo. Durante los últimos años, la precarización de la vida ha sido una constante en Euskadi. Las cifras de precariedad laboral no paran de crecer y el paro y la calidad del empleo son una de las principales preocupaciones de la ciudadanía vasca, que es precisamente de los temas sobre los que vamos a tratar hoy, de cómo a día de hoy tener un trabajo ya no es sinónimo de tranquilidad y seguridad y no es garantía ni de derechos ni de subsistencia. Encaramos el primero de mayo con la precariedad extendiéndose en Euskadi. Negociación colectiva en horas bajas, convenios sin firmar, salir a sus salarios bajísimos, temporalidad disparada, temporalidad que además es no deseada, disponibilidad horaria total, horas extras que no se pagan, despidos baratísimos, sobrecualificación, bajas cotizaciones y, por ende, bajas pensiones. Y, por supuesto, el hecho de saber que con nuestras nóminas, los trabajadores y trabajadoras y personas autónomas pagamos más impuestos que cualquier empresa del IBEX 35. Además, la juventud, con un 83% de contratos precarios, tiene condiciones de vida y de trabajo peores que las de sus padres y madres e incluso peores que las de sus abuelos y abuelas. Ante todo esto, las mujeres, que a pesar de ser más de la mitad de la población, tienen más temporalidad y parcialidad no deseada que los hombres y menores salarios, siguen soportando la carga de la brecha salarial, el acoso sexual en el trabajo y la soledad del poco valorado trabajo de los cuidados. Lo positivo es que las movilizaciones, como las del 8 de marzo, nos demostraron que si las mujeres paran, se para el mundo. Nos preguntamos dónde está ese estado de bienestar y esa recuperación económica de la que tanto habla el Partido Nacionalista Vasco, pero que no llega para mejorar las condiciones de trabajo de la gente. Y dónde está la supuesta impronta social del Partido Socialista de Euskadi, que no se ve por ninguna parte. Un Partido Socialista de Euskadi que está invisible en ese gobierno vasco en el que se supone que está haciendo algo por las personas trabajadoras de Euskadi. Lo que sí llegan son sus declaraciones triunfalistas y la propaganda de pactos con Confebasque, pactos llenos de letra pequeña y que dejan de lado a todos los agentes sociales y sindicatos, a las demás fuerzas políticas y, en definitiva, a la mayoría inmensa de gente decente y trabajadora de este país. Frente a toda esta violencia laboral, la gente trabajadora y precaria está dando respuestas ejemplares, movilizándose y organizándose desde abajo para decir alto y claro que no piensan resignarse. Ningún derecho se ha conseguido sin la movilización y la lucha de las trabajadoras y trabajadores. Las personas pensionistas y las mujeres son un claro ejemplo de ello. Como también lo son los y las trabajadoras que se movilizan contra eres injustos motivados por la codicia y la mala gestión empresarial. Ahora que dice el Partido Nacionalista Vasco que la economía ha mejorado y que se está creando empleo, es hora de hacer un reparto equitativo de la riqueza. Subir el salario mínimo, uno de los ejes clave. Superar la brecha salarial, garantizar las pensiones y procurar que la juventud pueda acceder a un empleo bien remunerado que les permita emanciparse y comenzar un proyecto de vida. Es lo justo. En este sentido, desde Podemos-Euskadi hemos llevado a las instituciones sendas propuestas para mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras y autónomas y por el fomento del empleo en las comarcas más golpeadas por la crisis. Por la igualdad salarial, contra los estereotipos laborales, los techos de cristal y la falta de políticas de conciliación eficaces. Así como el reconocimiento del valor social y económico y el de trabajo de los cuidados. Hemos apostado por la defensa del empleo público y por la inclusión de cláusulas sociales en la contratación. Por la subida de las pensiones, por implantar medidas contra el fraude laboral y fiscal, por el control de las olas extra y contra la precariedad que suponen las medias jornadas involuntarias. Pedimos que cualquier persona, por el hecho de serlo, disponga de unos ingresos mínimos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Y es una de las grandes reformas que ahora tendremos que abordar. Hemos expresado solidaridad y apoyo con los trabajadores y trabajadoras que están sufriendo expedientes de regulación de empleo o situaciones de crisis en sus centros de trabajo. Algo que en Sestado sabéis muy bien. Hicimos eco de sus reivindicaciones en las instituciones. Mañana es primero de mayo. Y mañana le pedimos al Gobierno vasco varias cosas. Por un lado, que deje de negociar a espaldas de la representación legal de las trabajadoras y dé a conocer con total detalle y transparencia lo acordado con CONFEBASC. Y de paso, lleve de una vez por todas el debate de la reforma de Lambín. Adelante. No puede ser que el Gobierno vasco siga dinamitando los espacios de negociación colectiva. Que siga dinamitando una mesa de diálogo social que se ha quedado vacía donde ningun sindikato quiere estar. Biarr, maiatzaren lehenengoa da. Eta biarr, eusko jarlaritzari hainbat gauza, eskatuko dizkiogu. Lehenik eta bein, retsona langileen representación legala duten kolektibuan bizkarretara negociatzeari ustea. Eta baitare eskatzen diogu, CONFEBASC. Hacekin, atela duten akordioaren detalle guztiak, maia gainan jartzea, transparentxarekin, gujakin ditzagun. Eta beste aldetik baitare eskatzen diogu aurrera aramatea, planbideren erreforma behingos. Eusko, atela atxera atxenarida eta. Eta beste aldetik baitare eskatzen diogu aurrera. Eusko alderdi jeltzalari eta eusko jarlaritzari. Airea eman ordez, rajoiren gobernuari, airea ematea, prekaritatean biziz diren pertsonei. Eskatzen alderdi popularari eta ziudadanos eri, beraien lagunak, Madrilen, Unidas Podemosekan orkestu duen legea desbloakeatzeko. Iraiaren bimila maseian orkestu genuen legea. Uxienengo soldata eigo txeko. Uxienengo soldata eigo daitezge lako. Diru adago elako. Mañez dagoen adaborondate politikoa. Por todo ello, mañana 1 de maio, os animamos a salir a las calles acompañando a los diferentes sindicatos y movimientos sociales en sus reivindicaciones, apoyando a las mujeres en su lucha por la igualdad, a los pensionistas por la garantía de unas pensiones dignas, con los y las jóvenes en la lucha por sus empleos y por su futuro. Estamos con las personas desempleadas en sus peticiones y con las y los autónomos poniendo valor a su esfuerzo diario por conservar su puesto de trabajo y con toda la sociedad que reclama, sin bajar la guardia, unas condiciones laborales justas. Querrigasco. Y ahora os dejo con Marta Esquerricosa, de Gaste Moreac, que se encargará de moderar la charla. Esquerricasco. Gracias. Gracias. Arratxalion da noe, lehenik eta bein eskerrak emainain izueke ekitaldi honetara etortzea gatik. Gazionzat bereziki oso garantzitsua da ekintza hauek burutzea, izan ere prekaritarearen normalizazioa eta sistematizazioaren aurkako borroka egiteko tresna baitira. Muchas gracias por haber venido. Quería daros las gracias por presentaros aquí hoy al acto que se presenta de precariedad y empleo que se organiza por parte de Gazte Moreac y de Podemos Euskadi. Actualmente, la tasa general de desempleo en Euskadi es del 10,6% y la tasa juvenil en Euskadi es del 25%. A diferencia, a nivel estatal la tasa de desempleo juvenil es del 35,5%. El gobierno vasco se está llenando la boca de flores porque a pesar de conocer la realidad y la situación laboral que se está viviendo aquí quieren utilizar el discurso fácil y vacío de que aquí se vive muchísimo mejor porque nos comparan con las cifras de España. Pero nosotras, las jóvenes, no nos vamos a quedar ahí, no vamos solo ahí, queremos ir más atrás porque sabemos que detrás de esas cifras se esconde temporalidad, se esconde la precariedad y también se esconde la ilegalidad porque esas son las tres principales características del empleo joven en Euskadi. La semana pasada, ERAGIN, la plataforma de jóvenes precarias de Bilbao, publicó una entrevista con un trabajador de Globo en el que querían denunciar la situación de extrema precariedad que sufren a las trabajadoras y los trabajadores de Globo. El vídeo protagonizado por Chinchu es el perfecto ejemplo de la situación laboral y de la realidad laboral que se está viviendo hoy en día. Inestabilidad salarial, horarios variantes al gusto del empresario, contratos vacíos, contratos de muy pocas horas, pagos en negro y estas son las condiciones a las que se nos está obligando a trabajar y esto no tiene otro nombre que explotación laboral. Esta preocupante situación del empleo joven fue la que nos llevó a Gaste Moreac y a Juventud Morada a lanzar la campaña de No es precariedad, es ilegalidad. Esta campaña nace de una conversación con Aurora, una espartana de Coca-Cola en lucha, que nos hizo comprender que se está llevando a cabo un proceso de normalización de la precariedad laboral. Así nos dimos cuenta de que había que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Porque si una persona tiene un contrato de cuatro horas y está trabajando ocho, esa situación no es precariedad, es ilegalidad. Porque si una persona está trabajando sin contrato, esa situación no es precariedad, es ilegalidad. Gracias a los medios de comunicación se está consiguiendo que toda la sociedad en conjunto entienda que es normal tener un empleo precario y en consecuencia tener una vida precaria. Teniendo en cuenta que la mayor parte de las cosas que nos encontramos detrás de esa precariedad es la ilegalidad, tenemos que ser conscientes de que se están vulnerando nuestros derechos como trabajadoras y como trabajadores. Y ante esta situación es fundamental salir a las calles y dar una respuesta ante estas injusticias. La sistematización de la precariedad laboral y también de la vida son fruto del cambio del modelo productivo que además se están dando con la automatización y la robotización de los puestos de trabajo. Cada vez es menos necesaria la mano de obra y cada vez son más los puestos que se están sustituyendo por máquinas a las personas. Y esta nos deja a las jóvenes una consecuencia fatal. Al final una de dos o no encontramos trabajo o encontramos un trabajo precario. Y en consecuencia de estas dos cosas lo único que se nos da a nosotras a las jóvenes es por un lado la imposibilidad de emanciparse y por otro lado la imposibilidad de desarrollar un proyecto de vida. Estamos claramente ante una situación de precariedad extendida como un hecho social tanto en el ámbito del empleo como en el ámbito de la vida. ¿Quién nos asegura a nosotras que teniendo un empleo vayamos a poder llevar a cabo un proyecto de vida? ¿Y quién nos asegura que años y años de formación nos van a dar ni siquiera un empleo? Tal vez para luchar contra esta precariedad sea necesario la implantación de una renta básica de las iguales que en el caso de las jóvenes nos va a permitir emanciparnos, nos va a permitir poder llevar a cabo ese proyecto de vida y sobre todo nos va a dar esa libertad para poder estudiar aquello que es nuestra vocación. No podemos permitir que unos pocos privilegiados se enriquezcan a costa de obligarnos a la precariedad laboral y a la precariedad de la vida. Es necesario que combatamos estas injusticias pues sin un empleo que nos permita disponer de tiempo libre jamás jamás seremos capaces de llevar a cabo una vida digna. Y para presentar el acto de precariedad y de empleo tenemos con nosotras a Liz Quintana, Alberto Tena y Teresa Villaverde. Liz es abogada y activista y además es procuradora de Arguitan y Brujas y Diversas. Alberto es politólogo técnico de la Universidad de Investigación de la Universidad de la Pompeu Fabra y colaboradora de Contexto y sin permiso y Teresa es periodista y colaboradora de Picara Magazine y Ardago El Salto. Y nada, después podéis hacer preguntas y yo os iré pasando el micrófono. Gracias. Bueno, pues después me presento primero agradecer la invitación a estar esta tarde aquí. Vengo la verdad con la cabeza un poco ahí porque mañana es primero de mayo y acabo de salir corriendo deprisa de una reunión que tenía una reunión más que una reunión era pues un grupo de amigas que nos hemos juntado para llevar a cabo mañana una acción y vengo emocionada además porque yo desde hace ya bastantes años venía diciendo que todo el tema del trabajo del empleo de los cuidados y de un montón de historias tenían que ser punto de adelanza del movimiento feminista de la agenda feminista me parece muy importante son temas que hasta ahora dentro del movimiento feminista no estaban desde mi punto de vista excesivamente trabajados y para mí yo creo que el 8M ha sido un punto de inflexión en este tema en esta materia los cuidados se han puesto en el centro de la agenda feminista y de hecho uno de los ejes del 8M fue precisamente el tema de los cuidados y ese eje lo hemos seguido continuando todavía en el tiempo y nos hemos marcado como primera meta llevar una acción concreta y específica de mujeres este 1 de mayo así que bueno estoy muy satisfecha de su vida con todo esto aunque también muy cansada bueno pues como comentabais yo colaboro desde hace ya muchísimos años en diversos colectivos feministas en Arguitan aquí muy cerca en Baracaldo que además tenéis a Neva Neva que somos cómplices y llevamos ya desde marzo del año 96 funcionando en estos años hemos atendido a casi más de 7000 mujeres o sea que tenemos ya una experiencia de conocer un poco lo que pasa en toda la comarca sobre todo en el tema de mujer que es el que a mí me trae un poco y me toca hoy tratar aquí y luego además he estado durante muchísimos años pues cuando lo pienso a veces digo madre mía que vieja soy ya pues como desde el año 90 estuve en la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya hasta el año 2013 trabajando con un colectivo también pues muy precario y muy explotado como es el colectivo de trabajadoras de hogar mujeres que realizan tareas domésticas y de cuidado dentro de los de los domicilios y desde el año 2013 que bueno salí de la Asociación pero sigo trabajando estos temas en otros espacios tanto en Bilbao como en Baracaldo y en Guecho entonces bueno agradeceros eso la invitación hoy para poder trasladaros un poco de la experiencia y de lo que yo conozco de tantos años de tratar pues con miles de mujeres y conocer de primera mano lo que ellas nos plantean cuando nosotros nos planteábamos este primero de mayo que veíamos la necesidad y ya llevamos años un poco rondando y dando vueltas a la cabeza de por qué las mujeres teníamos que más allá de los sindicatos y de todas las reivindicaciones que se hacen desde los sindicatos teníamos que tener un espacio propio en una fecha tan señalada como esta a mí lo que se me venía un poco a la mente era sobre todo un poco lo que yo veo cotidianamente quizás por los temas que yo trato que nos oprime o que es un poco como el nexo de unión entre todas nosotras y que tiene que ver con el tema de cuidados cuando vemos las cifras y que las cifras a veces las analizamos y nos escandalizan pero si no vamos un poco más allá de lo que las cifras nos quieren decir pues difícilmente vamos a poder intentar ver dónde puede estar la solución estos días veíamos cifras pues bueno que nos hablan de que las mujeres ocupamos por ejemplo los empleos a tiempo parcial de una forma bestial siete de cada diez contratos a tiempo parcial están ocupados por mujeres cuando vemos todas las cifras por ejemplo de las pensiones que también han salido recientemente en medios de comunicación de las pensiones de jubilación que cobran los hombres y las pensiones de jubilación que cobramos las mujeres vemos también una diferencia abismal y concretamente nos decían que las pensiones de las jubiladas vascas son un 44% inferiores a las de los hombres y que las mujeres vascas tenemos que trabajar no sé cuánto pilón de años más para poder tener unas pensiones iguales que las que tienen los hombres cuando vemos la brecha salarial y nos hablan también de que las mujeres estamos percibiendo un 5% menos de salario de lo que perciben los hombres o cuando nos vamos a las cifras por ejemplo de la envide de las personas perceptoras de RGI y nos encontramos con que la inmensa mayoría de las perceptoras son mujeres tienen cara de mujer tanto las mujeres perceptoras como las mujeres por ejemplo que cobran complementos a las pensiones que provienen también de la RGI o las mujeres que están percibiendo incentivos al empleo bueno como decimos son un montón de cifras pero que todas estas cifras nos llevan a ver que detrás de todo esto se encuentra el tema de los cuidados es decir cuando las mujeres estamos asumiendo de una forma mayoritaria toda la carga que suponen los cuidados y cuando hablo de cuidados no me refiero solamente a cuidados lo que primeramente entendemos no es decir cuidar a una persona que tiene un cierto grado de dependencia de otra que pueden ser criaturas o pueden ser personas adultas con diferentes grados de dependencia y así nos referimos también a todas las tareas cotidianas que se tienen que realizar para que la vida pueda seguir para que la vida pueda darse es decir nos levantamos y pensamos que somos personas autónomas autónomos todos y todos los que estamos aquí pero no lo somos cotidianamente alguien se tiene que encargar de hacer una serie de tareas repetitivas constantes cotidianas para que la vida pueda seguir su curso entonces desde ese punto de vista nosotros lo que nos planteamos es que es imposible abordar ningún tipo de transformación social política económica del signo que sea si no entramos también a abordar y a encarar el diente a todo lo que tiene que ver con la esfera reproductiva es imposible porque va a ser muy difícil que podamos alcanzar ciertas cotas de corresponsabilidad de igualdad como queramos llamarlo si no abordamos también qué pasa dentro de las esferas de las puertas para adentro dentro de las esferas de la casa sí que es verdad que en los últimos años nos echamos la vista atrás en los últimos 50 60 años ha habido una incorporación una salida de las mujeres de lo que era el ámbito privado el ámbito doméstico a la esfera un poco de lo público incorporándose a diferentes empleos sin embargo lo que no hemos visto es que lo que pasa dentro de la casa y lo que pasa dentro de este ámbito privado haya sufrido muchas modificaciones lo que yo veo cotidianamente es que lo que hemos hecho ha sido cambiar unas mujeres por otras pero seguimos siendo las mujeres las que nos seguimos responsabilizando de todas esas tareas es decir cuando una mujer sale bueno hablo en este caso de las mujeres no intentando responsabilizar o culpabilizar que esto es algo que se produce porque las mujeres salen a trabajar sino que se produce porque hombres y mujeres salimos al mundo del empleo entonces todas esas tareas que alguien tiene que seguir realizándolas pues las seguimos realizando las mujeres con una doble jornada o asumiendo o dedicando un montón de horas de nuestra vida de nuestro tiempo a seguir realizándolas y no hay más que ver todas las encuestas del tiempo y demás de cómo nos hablan de todo esto o bien lo que hacemos es jugar con la solidaridad entre mujeres es decir que otra mujer nos de alguna manera comparte ese tipo de tareas para poder permitir que nosotras podamos dedicarnos al empleo y otros y otros también se puedan dedicar al empleo y ahí tenemos a las amamas a las vecinas a las amigas a las hermanas etcétera etcétera y si no lo que se hace es contratar empleo doméstico pero a fin de cuentas lo que nos encontramos es que seguimos siendo las mujeres las que asumimos la responsabilidad cotidiana de todo este tipo de tareas y por lo tanto desde nuestro punto de vista esto no supone ningún tipo de transformación es decir no hay algo o sea no se ha producido una debacle ni un debate social ni ningún tipo de bueno no nos hemos sentado a decir bueno qué vamos a hacer ahora con todo esto o sea no lo que hemos hecho es esto sigue siendo un tema de mujeres un asunto de mujeres y vosotras veréis cómo lo resolvéis por lo tanto para nosotras este primero de mayo nos parecía muy importante sacar este tema a la calle y además empezar nos parece también importante empezar a dar otro concepto al trabajo desde nuestro punto de vista hay que reconceptualizar lo que significa trabajo porque a veces hablamos de trabajo vinculado al empleo y nosotros decimos que no todos los trabajos son empleo hay muchísimos trabajos que se hacen que no son empleo y que no están en este momento concediendo ningún tipo de derechos no solamente es que se realicen de forma gratuita o en condiciones muy precarias sino que además luego son ni cotizan en ningún sitio ni tienen ningún tipo de contraprestación en ningún lado o sea es trabajo que realizamos las mujeres cotidianamente pero que sin embargo para nosotras no nos resulta gratis y a nosotras sí nos pasa factura y nos pasa factura de muchas maneras nos pasa factura en el tipo de empleo que ocupamos es decir cuando decíamos al principio que las mujeres ocupamos de forma mayoritaria los empleos a tiempo parcial esto tiene muchísimo que ver con el hecho de que tenemos que compatibilizar o se supone que tenemos que compatibilizar nuestros empleos con la atención de todas estas tareas de cuidados cuando las mujeres resulta que al final de toda una vida de estar trabajando muchísimas horas tanto dentro como fuera nos vemos con unas pensiones de miseria o con ninguna pensión y teniendo que estar siempre pues eso a la expectativa de poder cobrar por ejemplo una pensión de vida de edad esto tiene mucho que ver con qué tipo de empleos hemos ocupado a lo largo de la vida con cuántos trabajos hemos realizado gratuitamente o en unas condiciones absolutamente precarias y eso incide luego en el tipo de pensiones que vamos a percibir cuando estamos diciendo que una parte mayoritaria de las personas perceptoras de RGI son mujeres esto tiene también que ver mucho con todo esto también que estamos comentando es decir al final lo que nos encontramos es con que la pobreza tiene rostro de mujer que cada vez más tiene rostro de mujer que cada vez todas las políticas que se están implementando lo que están haciendo es ahondar mucho más en este tema es decir que el futuro desde luego si no damos un vuelco a todo esto desde luego las mujeres lo tenemos bastante bastante crudo entonces desde nuestro punto de vista pues eso es un poco lo que quería mostrar el primero de mayo es decir nos parecía muy muy importante sacar esos temas a la calle y no empezar y yo creo que sí que es verdad o por lo menos a mí la esperanza es que estoy viendo que este tipo de discurso a veces nos da un poco de miedo porque cuando los discursos a veces luego se empiezan a como a socializar y se empiezan a apropiar pues a veces es como que por un lado te da como satisfacción pero por otro dices oye a maquillu a ver por dónde nos salen ahora pero bueno sí que nos parece importante que desde pues eso tanto del movimiento feminista en el 8M como estamos comentando como también ya desde algunos sindicatos se está empezando un poco a abrir la mente con todos estos temas y a empezar a ver que clase trabajadora no solamente son las personas que tienen empleo que clase trabajadora también son aquellas personas que realizamos trabajos aunque no tengamos empleo y que clase trabajadora también son muchísimas personas que están trabajando en empleos absolutamente precarios y que muchas veces no se sienten representadas tampoco por los por los sindicatos y que clase trabajadora a fin de cuentas yo creo que somos todas las personas o sea en diferente en diferente medida entonces bueno pues que esa visión también se tiene que se tiene que ampliar a nosotras nos parecía muy importante también y desde el eje de cuidados del 8M desde los diferentes espacios donde también estamos trabajando empezar también a hacer un trabajo también de intentar crear red también de todas las mujeres que estamos realizando ese tipo de trabajos es decir los trabajos de cuidados o tareas domésticas se realizan por mujeres de forma gratuita pero también por otras muchísimas mujeres en sectores del mercado laboral pero que prácticamente son sectores lo que decíamos antes muy muy feminizados o sea con unas plantillas en las que prácticamente el 95% de las personas que lo realizan son mujeres y unas condiciones muy muy precarias y esto lo estamos viendo lo hemos visto recientemente con la pelea que han tenido las mujeres por ejemplo trabajadoras de las residencias en Vizcaya lo estamos viendo también con las peleas que están teniendo las compañeras del SAT para negociar sus convenios colectivos lo estamos viendo en la pelea bueno de años que están llevando las trabajadoras de hogar lo estamos viendo en las peleas de las Kellys por ejemplo las mujeres que están limpiando también en los hoteles es decir que hay en estos momentos yo creo que hay un caldo de cultivo muy muy importante para empezar a crear red entre todas las mujeres que estamos realizando ese tipo de tareas y que de alguna manera tenemos que buscar aquellos puntos que nos unen aquellos puntos en los cuales nos podemos encontrar y podemos hacer presión conjunta también para dar un vuelo a todo esto desde nuestro punto de vista es importantísimo plantearnos que esto solamente se resuelve con la implicación tanto de las instituciones que las instituciones y que los hombres empiecen a tomar conciencia de su cota de responsabilidad en todo el reparto de lo que suponen los cuidados mientras no haya realmente una perspectiva de corresponsabilidad real tanto por parte de las instituciones a través de servicios públicos como por parte de los hombres de lo que suponen entre este tipo de tareas difícilmente vamos a avanzar entonces eso es desde nuestro punto de vista y es un poco lo que yo quería trasladar hoy aquí o sea que nos parece que es muy importante empezar a poner esto encima de la mesa y empezar a abordarlo porque si no por muchas políticas que haya por muchos o sea por mucho que nos peleemos por tener empleos en condiciones de igualdad por mucho o sea si no tenemos en cuenta todo ese tipo de cuestiones yo a veces lo comparo con una carrera decimos bueno pues si de repente ahora nos vamos a lanzar a hacer una carrera vamos a hacer una carrera de 500 metros y tú sales así libre tan liviano y de repente a ti te ponen pues eso con una mochila de 50 kilos pues es que difícilmente yo voy a poder llegar en las mismas condiciones en el mismo tiempo a la meta o sea es que es imposible pues esta mochila es toda la mochila que llevamos las mujeres cotidianamente de todas las cargas de cuidados que se supone que no sabemos si porque tenemos un chip desde que nacemos o por qué pero que tenemos que asumir porque sí y también desde nosotras mismas también nos parece muy muy importante empezar a trabajarnos todos los temas de por qué también a veces nosotras de alguna manera asumimos o naturalizamos que esto tiene que ser así y también empezar a desaprender todo aquello que el sistema de forma interesada nos mete también a fuego y empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con la culpa con el sacrificio con esa responsabilidad desmedida que parece que tenemos pues para tener que hacer todo y hacerlo todo bien y que si no somos perfectas en todo pues parece que ya somos malas o no empezar a trabajar con toda esta ética reaccionaria del cuidado no de que parece ser que se cuida por amor pues bueno pues sí puede haber sido determinados cuidados en los que entra en juego el afecto pero desde luego yo no conozco a nadie que cuide en las condiciones en las que muchas veces se tiene que cuidar y que cuide de una forma alegre y combativa vamos o sea lo que nos encontramos es que aunque la gente que tiene cargas de cuidados importantes está absolutamente pues eso en unos niveles de estrés de bueno pues de ansiedad y de ganas de abrir la ventana y tirarse por ella o sea que entonces como decimos solamente se puede resolver desde una corresponsabilidad esto no es un tema de mujeres es un tema social es un tema estructural y desde ahí se tiene que abordar y bueno por mi parte pues nada dejar esos temas ahí sobre la mesa y luego si queréis pues podemos continuar o preguntando hablando sobre ello lo que queráis vale y nada y animaros a las que os apetezcan nos encontráis mañana a las once y media estaremos en Bilbo en la plaza circular pues bueno bienvenidas todas aquellas que os queráis acercar pues para sacar todos esos temas a las calles y bueno pues lanzar también a todos los sindicatos que pasen también por frente nuestro ¿no? pues eso ¿no? que también estos temas se tienen que empezar a abordar bueno si queréis pero vamos en principio va a ser un tema de mujeres sí sí el tema te sacamos vale bueno buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación tanto a Podemos-Euskadi como al círculo de ese estado y digo o sea y agradezco la invitación no solo por un formalismo ya sabéis que tenía que venir Jorge Moruno a presentar su libro y la verdad que tener la oportunidad de venir aquí a hablar con más calma sobre estos temas que son absolutamente fundamentales y además con este doble enfoque en el que podemos juntar la cuestión generacional y de la juventud con la cuestión del feminismo que me parecen dos ejes clave para entender todo lo que está sucediendo pues se agradece se agradece mucho ¿no? mi intención es contaros a través un poco de una de mi historia personal de militancia que he compartido además mucho con Jorge y con el que hemos podido que le ha podido elaborar teóricamente muchos de los de los problemas a los que nos hemos ido enfrentando los últimos 10-15 años ya no sé hace cuánto le conozco y que creo que luego él desarrolla de una manera fantástica y que tiene mucho que ver con lo que acabáis de escuchar en estas dos fantásticas presentaciones ¿no? yo empecé yo conocí a Moruno en el colectivo de la facultad antes de la crisis y antes de y antes del del 15-M ahí bueno pues nos conocimos las luchas de lo que era la lucha antibolonia ¿no? de la última reforma de la universidad en el que bueno pues fuera un paso más en el que luego ya hemos visto los resultados de lo que entendíamos como la mercantilización de la universidad ¿no? la puesta al servicio de los mercados de todo el conocimiento colectivo que era un elemento que a nosotros nos movilizaba en tanto que estudiantes y hubo un momento en todo ese en todo ese proceso de movilización que empezamos a ver que era muy difícil seguir parcializando las esferas de lucha en la que nos enfrentábamos es decir que no tenía sentido movilizarnos exclusivamente como estudiantes por un lado y luego como trabajadores por otro en esos momentos la lucha por la vivienda de lo que era V de vivienda también era muy era muy potente y nos movilizábamos por otro lado y empezamos a tratar de analizar todos estos problemas desde un prisma generacional de como veíamos que esto no era algo que no sucedía solo como estudiantes o solo como trabajadores y que no tenía sentido verlos en esferas distintas y entonces bueno pues en 2011 este proceso de reflexión que fue colectivo y dentro de diferentes luchas decidimos montar un colectivo que se llamaba Juventus sin futuro en Madrid que luego bueno pues tuvo fuimos del bol pues más adelante terminamos apoyando el principio de Podemos y la candidatura de Pablo a las europeas la primera vez el lema con el que habíamos empezado este colectivo y que luego pues bueno se ha repetido muchas veces lo de sin casa sin curro sin pensión sin miedo era un poco este resultado de este proceso de reflexión en el que veíamos que no tenía sentido de que cuando nosotros cuando empezamos a analizar lo que era la precariedad porque por entonces además ni siquiera se utilizaba el término el término precariedad era una cosa nueva nosotros lo habíamos en realidad escuchado en Italia o en Alemania era una cosa que venía de Europa empezamos a ver que no tenía que la cuestión de la precariedad no era solo y exclusivamente una cosa que sucedía en el mercado de trabajo no era una cosa que únicamente tenía que ver con la degradación de las relaciones laborales con la degradación de algunos tipos de derechos sino que terminaba por afectar a toda la vida o sea lo que estabais explicando antes y que por lo tanto tenía sentido movilizarnos en esa misma dimensión es decir que teníamos que tocar todos los aspectos de la vida porque la precariedad ya no tenía que ver solo con el mundo del empleo en este en este proceso Jorge identificó muy bien que lo que estaba sucediendo era que en realidad el mundo del empleo el proceso de precarización el poder del capital sobre la vida que esto es por lo que creo además que luego tiene mucho que ver con lo que nos explicaban las compañeras y de lo que sigue hablando el feminismo se estaba empezando a extender a todos los ámbitos de la vida he imprimido un tuit que he visto el otro día por Twitter que es bueno pues de una empresa de coaching y no sé qué que se llama la evolución del empleo entonces por un lado ponía pasado y futuro os leo un par para que en el pasado se trabaja de 9 a 5 en el futuro horario flexible todo con colorines y muy bonito en el pasado se trabaja una oficina corporativa en el futuro espacio trabajo variable con una palmerita y tal que te puedes llevar el trabajo de vacaciones en el pasado usa el equipo de la compañía en el futuro usa cualquier equipo bueno y hay un montón más trabajo predefinido frente a trabajo personalizado acumula información comparte la información esto de aquí y esto es lo más interesante probablemente del pensamiento de Jorge o de lo que a él es lo que más le interesa es el proceso del control del tiempo de vida que antes estaba totalmente identificado dentro de la empresa o de la fábrica si veníamos de antes al control de toda la vida de todo el proceso de la vida y esto creo que es uno de los cuando uno analiza qué es lo que está sucediendo a todo nivel europeo bueno con todas las startups nuevas Delivero Uber bueno eso que los economistas llaman la GIC economy la economía al compartir etcétera lo que está sucediendo es que se está empezando a someter todo el tiempo de vida a la lógica del mercado de trabajo y lo que pasa que esto está sucediendo al mismo tiempo que el trabajo sabíamos que el empleo ya no es capaz de darte el acceso a la ciudadanía lo decía Lander en la presentación entonces esta contradicción que creo que generacionalmente la vivimos porque estamos viendo muy directamente como todo nuestro entorno está en este tipo de dinámicas en la que tú lo que tienes prácticamente es que utilizar tu tiempo libre para tratar de venderte mejor en el mercado a ver si consigues llevando un paquete de un sitio a otro conseguir un dinero extra me parece que y todo esto claro te lo están haciendo tratando de no lo están haciendo no es que haya alguien digamos pero la lógica que viene de fondo es una idea de que esto está sucediendo como de forma positiva es decir que esto lo que está haciendo es liberarnos de las cadenas del empleo tal como lo conocíamos y nos está dando la capacidad de tomar todas las decisiones nosotros que libremente decidimos someter toda nuestra vida a conseguir un salario que además luego no nos da suficiente para poder vivir creo que Jorge habla directamente del fin de una forma de organizarnos socialmente de la sociedad del empleo él habla identifica este acuerdo de posguerra después del 45 bueno en cada país se da en diferentes en diferentes momentos en los que había un pacto en el que había todo existía un núcleo familiar en el que el hombre podía ir unas tantas horas al trabajo obviamente los cuidados no aparecían en el diagnóstico los hombres iban tantas horas de cuidado se les daba un cierto salario unos ciertos derechos que luego viene a poder una pensión etcétera este modelo se extendió durante toda la posguerra hasta bueno se identifica hasta el 75 la crisis del petróleo cuando esto empieza a caer y luego vienen los años del neoliberalismo pues ahora estamos en un momento que hay una ruptura de este modelo y justamente lo único que podemos considerar ahora mismo movimiento social global que es el feminismo son los que está poniendo encima de la mesa ahora lo discutiremos si queréis con más calma la contradicción de fondo que hay aquí el mayor síntoma de este problema o la mayor contradicción se vio con lo que se llamó lo de la revolución silenciosa de las mujeres todo el proceso de entrada de las mujeres al mercado de trabajo en los años 50 60 en los Estados Unidos y aquí en España posterior 70 80 de repente desveló que había un montón de trabajo que no se estaba haciendo y hubo y las mujeres están teniendo bueno la doble carga de trabajo que hablabas es una es una contradicción evidente es decir las sociedades del bienestar no están capacitadas ahora mismo porque nunca han tenido en cuenta ese tipo de trabajo que estaba que estaba sucediendo para dar una respuesta a la doble carga de trabajo todo ese trabajo que se estaba haciendo de manera invisible y que ahora de repente nos hemos dado cuenta que sucede ¿no? bueno lo que ha pasado es lo que decía la compañera que la academia llama lo de las cadenas globales de cuidados ¿no? es decir que ha habido otras mujeres que vienen desde fuera a las que se ha decidido por un salario muy bajo porque totalmente invisibilizado y sin ningún tipo de valor hacer que nos hagan el trabajo que nosotros somos capaces de asumir yo creo que la unión de esta evidencia estructural estructural en el sentido de no es posible pensar el funcionamiento de las sociedades ahora mismo sin tener en cuenta que es lo que sucede en el ámbito de los cuidados junto a la cuestión generacional de la ruptura de expectativas es decir la ruptura de horizontes y de una de las cuestiones fundamentales de la sociedad del empleo que es el relato del progreso es decir ahora mismo y en España especialmente hay una ruptura para una parte de la población de debajo de una cierta edad de una expectativa de progreso es decir no hay un horizonte hacia el donde mirar genera una situación que creo que es la que carga de razones a Jorge bueno en su libro o en las charlas lo comenta todo el rato para decir bueno que estamos en una situación de cambio de época de que realmente muchos de los pilares en torno a los que se había construido nuestras sociedades pues bueno están llegando un momento de límite ya no da más creo que además en el último libro él trata de explicitar de que ahora el reto está en imaginar otras cosas y en este imaginar otras cosas y vuelvo un poco al tema del feminismo que luego si queréis podemos discutir creo que hay una dimensión muy interesante del tema del trabajo de cuidados porque hay una doble dimensión de los cuidados o sea por un lado se trata de un espacio que creo que se entiende mejor cuando se habla de trabajo reproductivo es decir que uno puede entender el trabajo del hogar como una parte de lo que sucede en la producción esto de que Amaya Perezolosco dice el trabajador champiñón es decir el trabajo de reproductivo lo que hace es una parte del proceso de producción que es cuidar al trabajador para que puede ir a la fábrica y entonces esto haría parte digamos haría una parte de la fábrica que está fuera de la fábrica pero estaría en la misma lógica pero a la vez el trabajo y aquí creo que en cambio tiene más sentido hablar de cuidados tiene un potencial de pensar qué es el trabajo que no es empleo es decir cómo podríamos organizar otro tipo de sociedad que no esté total en el que toda la actividad humana solo tenga sentido en tanto en cuanto está empleada el trabajo de cuidados de repente nos da la posibilidad cuando presenta la contradicción principal de decir bueno esto es un problema de la relación entre el capital y la vida cuando hablamos de que muchas economistas feministas se lo están preguntando que es qué es el vivir bien esta pregunta tiene que ver con qué es hacer un trabajo que si es posible organizarnos socialmente con trabajo que no esté sometido al tiempo de la fábrica estas son preguntas muy difíciles y que nos lanzan hacia un imaginario digamos de horizonte mucho mayor pero que es cierto que por las situaciones que estábamos describiendo aquí necesitamos empezar a hacernos estas preguntas y luego hay una interpelación muy concreta a este tipo de espacios que tienen que ver con un partido es decir que aquí creo que es muy importante empezar a pensar la relación entre todo esto que estamos diciendo y la respuesta institucional que esto debería tener cuando nosotros decimos la sociedad del empleo no es solo lo que sucedía en la fábrica hay un aparato institucional que entendemos como estado de bienestar que es el producto de las luchas que se dieron en ese periodo se decidió bueno esto sea la metáfora bueno un pacto entre el capital y trabajo se dice bueno si vosotros trabajáis podéis tener una serie de condiciones de vida con pues eso el paro salud educación etcétera bueno creo que otro de los cuestiones que hay que a las que hay que acercarse es que otro tipo de estado de bienestar tenemos que tenemos que producir una parte es sin duda como conseguimos que el estado de bienestar se corresponsabilice de los cuidados esto es un tema que digamos se está presentando como una obviedad pero al que todavía no hay respuesta institucional y creo que los partidos nuevos tienen que empezar a pensar concretamente como se puede organizar como se puede organizar esto y luego creo que hay otra vía que es muy que si queréis podemos discutir también y que va en esta que es lo que a mí me parece que tiene más sentido que es el tema de la renta básica empezar a vincular derechos no solo exclusivamente a los derechos que se derivan del empleo o sea y la explicación más sencilla de entenderlo es lo que hablamos de las pensiones de las mujeres ¿por qué las mujeres tienen peores pensiones? no es porque hayan trabajado menos sino porque la lógica de la seguridad social o digamos de los estados de bienestar es que tú solo vas a tener derechos en tanto en cuanto eres trabajador trabajador como ellos lo entienden empleado bueno aquí creo que se abren una serie de de preguntas que son muy importantes y ya para para concluir que yo creo que luego las preguntas saldrán saldrán más cosas creo que es muy importante sobre todo en la labor de partido porque al final entiendo qué es lo que estamos hablando aquí qué es lo que nos interesa discutir qué es lo que se puede hacer en esta organización tipo de organización social que son los partidos que es cómo vamos a conseguir pivotar esta relación entre las instituciones la sociedad civil y las luchas que se están dando ahora y lo que ha explicado la compañera del 8 de marzo me parece evidente o sea el feminismo ahora está poniendo encima de la mesa un elefante que hay ahí que es qué hacemos con todo este tipo de con todo este trabajo que sin el cual no es posible que la vida vaya hacia adelante y que hasta ahora no le hemos dado valor o sea el problema fundamental y lo que señala y por lo que es importante la economía feminista que es vamos a empezar a mirar sobre qué es lo que está sucediendo ahí porque hay un montón de los problemas de la vida cotidiana que pasan porque nos responsable y esto lo digo también como hombre cuidado nos corresponsabilicemos sobre qué es lo que está pasando en ese ámbito de la vida y con esto ya le dejo a las preguntas muchas gracias bueno hola buenas tardes gracias por venir como han dicho la compañera soy periodista entonces he decidido venir hoy a contaros dos casos de dos reportes bueno de dos temas que he investigado que tienen que ver con trabajo y precariedad se han publicado en Pícara en El Salto y en Saspica y bueno me parecen dos ejemplos buenos para hablar del tema porque son distintos y tienen cosas en común uno es el de la huelga de jerocultoras de trabajadoras de residencias de personas ancianas en Vizcaya y el otro es el de las envasadoras de la agroindustria de Almería de envasadoras de hortalizas en la zona de envasado bueno pues aunque son dos son dos ejemplos distintos en uno estamos hablando del sur de industria pero agrícola de empresa privada en el otro estamos hablando de servicios básicos sociales y en el norte tienen tres cosas en común puede que tengan más pero bueno yo he propuesto tres una es que son precarios desde antes de la crisis aunque ahora se haya recrudecido otras que son feminizados probablemente por eso también son tan precarios y además tienen que ver con el con el rol que se le asigna a la mujer en el caso de los cuidados está claro ser cuidadora es natural y en el caso del envasado es la habilidad manual que las mujeres naturalmente se supone que tenemos y el tercer punto que las une es que ambos sectores durante el tiempo en que se ha recrudecido la precarización han tenido beneficios entonces bueno por hablar un poco de me parece interesante plantearlo porque a veces hablamos de precarización en la crisis cuando realmente lo que se está haciendo es aumentar el beneficio a base de disminuir condiciones laborales más que nada porque son los dos un sector un poco refugio la agricultura no oscila tanto como el ladrillo por ejemplo y los servicios sociales básicos pues aquí seguimos pagando mediante impuestos y las personas ancianas mediante su pensión siguen pagando su plaza en la residencia igual que antes de la crisis o incluso más porque hay más ha aumentado el dinero que se ha invertido ahí entonces bueno la huelga de residencia seguro que la conocéis más porque desde aquí fue la más larga del territorio de Vizcaya más de 5.000 trabajadoras el 95% de la plantilla mujeres que se lanzaron a la calle para negociar unas condiciones más dignas y sobre todo también además de sus condiciones laborales para visibilizar un modelo de cuidados que se está dando en Vizcaya pero también en otros sitios que es el de residencias públicas financiadas con dinero público cuya gestión se da a empresas privadas entonces en Vizcaya ahora mismo diputación controla las cuatro residencias públicas gestionadas públicamente que quedan todas estas residencias que gestionan las empresas privadas pero que tienen dinero nuestro y luego todas las empresas residencias privadas que tienen plazas concertadas también con dinero de todos entonces bueno pues cuando ellas salen a la calle quieren denunciar primero que tienen salarios ínfimos que cobran un 60% menos que las públicas que eso también me parece interesante decirlo porque hablamos de mujer pero por ejemplo en Euskadi hay una diferencia muy grande entre ser mujer en el sector público y serlo en el privado entonces las jerocultoras que salieron a la calle que están ahí a medio camino pues están mucho más precarizadas que probablemente una enfermera en Euskadi o en la educación o en la educación que también son sectores feminizados o sea que es una cuestión de feminismo y de clase entonces bueno ya salieron a la calle para explicar y para visibilizar también como esto estaba siendo un modelo de negocio por dar algunos datos por ejemplo entre 2009 y desde 2009 hasta 2016 17 que fue cuando empezó la huelga mientras el salario de ellas había descendido un 0,26 el precio que pagaba diputación por las plazas había aumentado un 11% todas las empresas que llevaban residencias en 2015 dieron beneficios bueno hasta un 16% de beneficios en total unos 7,5 millones y además si miramos un poco más esta privatización bueno o liberalización según el término jurídico se empezó a dar en 2004 yo digo no tengo comprobado que esto es así pero digo cosas que empezaron a pasar en 2004 como por ejemplo que fue cuando se empezó a alertar de la burbuja inmobiliaria de que el precio en la vivienda estaba más alto y cuando miramos que la mayoría de las empresas el 87% de las plazas que se gestionan esas empresas están relacionadas con constructoras algunas relacionadas con cargos de gobierno pues bueno casualidad o sea cuento conexiones no digo nada más cuando ellas fueron a la huelga querían bueno ya eso he dicho la más larga de Izcaya se decía que era una huelga de mujeres y mucha gente no lo entendía y que fuera una huelga de mujeres quiere decir dos cosas principalmente aparte de muchas más que pueda implicar una es que como eran trabajos de cuidados concretos de personas ancianas no de cuidados en general pero bueno cuidados era un sector no productivo con lo cual las patronales estaban ganando dinero con cada día de huelga porque pagaban menos salario pero el dinero que entraba desde diputación y de las pensionistas era lo mismo bueno de los residentes de hecho no sé si conocéis Bavestu no sé si alguien de aquí forma parte de la asociación de familiares de personas residentes se formaron para apoyar a las jerocultoras y también decidieron exigir ese dinero que se lo devolvieran a ellos pues porque bueno se lo estaban quedando como beneficio es decir que una huelga de mujeres es que no es que salga barata es que sale rentable y porque precisamente invirtieron ahí y este es el segundo motivo no es que fueran a la huelga y la huelga se extendiera porque fueran mujeres sino que la huelga se tuvo que dar porque eran mujeres porque era un sector que ya estaba precarizado y cuando el sector privado decide que eso es algo jugoso en tiempos de crisis es porque sabe que además puede sacar más margen de beneficio de mujeres que tienen peor acceso al mercado laboral que van a aguantar más precarización peores salarios mayor temporalidad por decirlo a una de ellas me decía que empezó hace 14 años en esto y que ya cuando empezó con contrato fijo y a jornada completa ganaba 80.000 pesetas al mes menos de 600 euros y no podía acceder a un nuevo BPO porque no llegaba al mínimo o sea que esto lleva pasando a ciertas mujeres de ciertas clases sociales les lleva pasando toda la vida no en crisis en crisis lo que se ha visto es que puede ser más fácil sacar margen por ahí cuanto a las constructoras pues alguna bueno hay tres eran tres patronales el B era la más pequeña de centros de día no la investigamos mucho este reportaje lo hice con Itziar Pequeño por cierto que es periodista también colaboradora en Picara bueno la más pequeña era Elbe que no no investigamos mucho como decía la sé que tiene bastante poder pero tampoco llegamos a investigar mucho y luego estaban pues Gesca que es la más potente y detrás de ella está aunque no quieren relacionarse Iburco y Vitalitas Iburco tiene una residencia que se llama Urue 21 en la que estaba Sergio Murillo de director que ahora está en la diputación de Iburco al principio luego vendió era la constructora orazca que era de el apoderado era el diputado de Hacienda Ibarrizaga en Vitalitas hay un hombre que yo no sé quién es si alguien le conoce del campo Vida Oraciaga que tiene bueno todas las empresas en todas las empresas está él una de ellas es una constructora de centros residenciales que se llama Catillo y están los hijos de Atucha otra que tiene una residencia que se llama Goetzala en Bermeo que todas las plazas están concertadas por disputación aunque sea privada muy grande supongo que la habrá construido ellos también no sé qué más contar por ejemplo Urgachi es otra de las empresas no sé si recordáis los centros de menores tutelados de Álava también lo llevan y también están relacionados el campo está ahí luego hay otro grupo que se llama Grupo Promega que es otra constructora muy potente los Esquerra Gorostiza pues también tienen asistenciales el servicio de asistencia a domicilio del Ayuntamiento de Bilbao también en fin cuando empezamos a rascar no solamente estamos hablando de las residencias de ancianos y de un modelo concreto de cuidados en la residencia sino en general de qué tipo de servicios asistenciales queremos en nuestro país como modelo de país y además si hay alguna incidencia hasta qué punto podemos pedir cuentas a la administración si solo se dedica a como dicen ellos a administrar a mediar son como contratantes y todo lo demás son problemas laborales cuando en realidad son problemas sociales entonces cuando ellas salen a la calle ahora han ganado la huelga bueno ya lo saben supongo que también lo sabéis y han conseguido más o menos sus reivindicaciones laborales pero saben que el modelo sigue siendo el mismo y que bueno no debería ser así porque está claro que si el dinero que ponemos para un servicio público alguien necesita un beneficio no llega entero esa ecuación es bastante sencilla y bueno pues paso ya a explicar el caso del envasado almeriense que igual lo conocéis menos no lo sé pues cuando yo fui allí en 2016 acababan de firmar un convenio que bueno habían frustrado una convocatoria de huelga sus representantes sindicales y las habían vendido allí hay en el envasado no sé si conocéis se llaman mar de plástico la gente lo conoce porque salió en una serie también y entonces se ha hecho famoso bueno pues hay la mayor densidad de de invernaderos por hectárea de Europa en la zona de elegido y en se contrata a unas 20.000 mujeres envasadoras pueden llegar a 30.000 en temporada alta cuando llegaron allí el convenio que se había firmado o sea lo que era legal luego ya que se lo pasen vamos que lo incumplan sistemáticamente además es otro tema firmaban que cobraban 6,44 euros la hora ordinaria ocho y pico la hora extra que casi nunca la cobran las horas extra empezaban a partir empiezan porque ahora tienen que empezar a negociar el siguiente convenio pero hasta ahora es el que tienen empiezan a partir de las nueve horas diarias pero es que además les descuentan el tiempo que salen al baño les descuentan a veces en algunos hasta el tiempo para comer tienen una jefa de línea normalmente mujer también que recibe incentivos para apretar de malas maneras son las que menos cobran de la tabla salarial por debajo de ellas solamente está el personal de limpieza que son más mujeres y el sereno y todos los demás cobran más cuando ellas son el corazón del envasado tienen que estar jornadas de eso de nueve horas haciendo el mismo movimiento mecánico sin que paren de salir las hortalizas bueno más cosas por convenio que son tremendas por ejemplo una medida fue la de conciliación que fue reducir las 48 horas semanales a 45 para quien quisiera acogerse esto es una provincia que también hay que tener en cuenta Almería tiene mucha población que no es que no es autóctona que es migrada con lo cual también hay un miedo ¿no? a exigir o una idea de bueno bastante que tengo un trabajo aquí y además hay que tener en cuenta que por ejemplo entre 2005 y 2011 registró la tasa más alta de todo el estado en embarazos en menores de 19 años entonces estas mujeres no tienen medidas conciliadoras de conciliación muchas de ellas no tienen lazos familiares porque son de fuera no pueden recurrir a una abuela y bueno a veces se turnan otra cosa que se suele hacer y esto ya sí que es una práctica ilegal pero que se hace muy a menudo y que por eso también cuando ellas se les frustra la huelga están tan pues eso frustradas porque es muy complicado organizar en un clima así una organización sindical y obrera primero porque el 70% del sector es temporal no tiene un contrato fijo entonces le pueden echar a la mínima en algunos almacenes el 95% de ellas son temporales ¿qué hacen los empresarios? pues como tienen que contratarlas si están dos temporadas seguidas en la misma empresa tienen que contratarlas hacerlas fijas se las turnan entre ellos hacen pactos entonces les dicen que les aseguran el trabajo pero no es verdad porque les aseguran el trabajo si no dicen nada no les pagan finiquito como no tienen el trabajo asegurado si no dicen nada y si lo dicen pasan a la lista negra si se ponen enfermas a los tres días de empezar las pueden echar no hay ningún problema entonces bueno en ese clima es muy difícil convocar una huelga también además está el tema de la inmigración pues eso es lo que hemos dicho mucha gente no tiene hay gente que llega y no tiene conciencia sindical o está de paso o bastante que tengo un trabajo y mando el dinero a mi casa no sé es más complicado aunque al tiempo porque bueno yo creo que algo llegará y otra cosa que es importante decir es también para entender un poco Almería el miedo que hay miedo atroz en general en toda la población Almería no sé si lo sabéis pero fue la mayor burbuja del ladrillo del Estado el mayor bueno yo creo que está a nivel de la Gürtel incluso más y de la Púnica el caso Poniente de Enciso el el alcalde de Elegido bueno pues fue se ha juzgado ahora en 2018 no sé si ha salido la sentencia ya pero bueno un caso que las partes acusatorias tuvieron que retrasar en la entrega de su acusación porque había tantas cosas que investigar que el juez les tuvo que dar más tiempo o sea no daban abasto anticorrupción el presidente de Almería que también es del PP Amat es el personaje público con más causas penales abiertas por lo menos lo era el año pasado igual ahora alguno le ha ganado porque tampoco está ahí el ranking ¿no? entonces la mafia era o sea era lo soprano y eso un poco ¿no? por ejemplo cuando estaba allí no me acuerdo por qué pero alguien me contó Rosalía de Castro que es Izquierda Unida han elegido algo dijo y se cargaron la Asociación de las Mujeres Progresistas la rompieron alguien habló de Gabriel Amat y fueron a su casa y le robaron papeles y se la destrozaron quiero decir que cuando en los tiempos de Bonanza era habitual pues un símbolo de estatus era llevarse una rusa porque las rusas estaban buenas y además eran un poco pues como con nivel entonces el que se podía permitir una querida rusa es que tenía o sea todo esto se cuenta un poco como mitología pero era un poco el clima ¿no? entonces cuando cayó el ladrillo el paro masculino bajó tremendo la gente perdió su casa y ahora mismo una de ellas me decía que las envasadoras estaban dando de comer las envasadoras y los ancianos estaban dando de comer a las familias entonces que tampoco podían permitirse hacer mucho más yo bueno para ir terminando un poco y no quedarnos con este mal sabor de boca porque tampoco merece la pena ahora van a negociar el nuevo convenio y hay un grupo que se llama esos envasadoras que ellas hicieron cuando se frustró la huelga para intentar reorganizarse parece que se está moviendo algo a raíz de los movimientos de pensionistas del 8 de marzo etcétera y yo mañana han convocado marcha específica del sector de envasado ya previendo que va a haber una negociación del convenio y yo espero espero que en esas redes de las Kelly y de las trabajadoras del hogar se unan las envasadoras y que hagamos todo lo posible porque realmente si lo de las geoculturas es explotación esto es esclavitud pura y dura y eso es todo muchas gracias aplausos si buenas para la moderadora soy Emilio González del grupo de renta básica ¿no se oye? si quería saber la diferencia que hay entre una renta básica incondicional y una renta básica feminista o para feminismo que has hecho alusión al principio como para las iguales si renta básica de las iguales bueno básicamente es porque una renta básica universal como has dicho perdón incondicional no nos da a nosotras la libertad que merecemos en el sentido de que al fin y al cabo entendemos que una renta básica es para todas también pero es que no se hace esa alusión al feminismo por eso se habla de renta básica de las iguales pero en el sentido de que es que no sé muy bien cómo explicarlo el artículo de donde está sacada la renta básica de las iguales está en Picara Magazine está ahí el artículo lo explican muy bien yo te recomiendo que lo leas porque yo no voy a ser capaz de explicártelo pero la verdad lo que añaden es básicamente eso que una renta básica no se nos da la libertad que nosotras podríamos tener con una renta básica de las iguales ya lo siento un detalle más de que claro que esto es un debate muy interesante o sea una renta básica a priori no va a hacer que los tíos cuidemos más en casa entonces es muy importante introducir la perspectiva feminista dentro de la renta básica que yo creo que cabe perfectamente pero la que tiene que incorporar más cosas la renta básica nunca por sí sola nos puede valer si no tiene que ir incorporada de otra serie de cuestiones y creo que el feminismo digamos introduce esta cuestión de las iguales porque hay temas que la renta básica por sí sola no resuelve si la cual si la renta básica es posible que tampoco podamos pero es una condición también para otras para otras cuestiones y la cuestión de la corresponsabilidad de los cuidados me parece que es uno de los elementos que hay que tener en cuenta es que uno de los uno de los medidas precisamente del feminismo es que cuando se habla de la renta básica es que al final el miedo es decir bueno a ver si esto va a llevar a que al final nos acabemos quedando las mujeres en casa y encima como ya tenemos una renta pues esto de alguna manera supongo que encima hacemos lo mismo y encima pues jodidas pero contentas quiero decir un poco desde esa línea es decir que viene a atajar un problema muy muy importante que es que el que tengamos ya una renta en la que todos y todos partamos y a partir de ahí podamos tener mayor libertad de decisión y demás pero sí que queda esa pata ahí cojeando de decir qué pasa con todo esto si no existe otro tipo de transformación al final pues un poco más de lo mismo ¿no? un poco desde ahí hola buenas tardes soy Manuela vengo de Sopelana he escuchado muy atentamente a todos y realmente el momento que estamos viviendo es muy muy convulso he escuchado muy atentamente a los cuatro a los cuatro compañeros y el núcleo el fondo común es es el modelo o sea es el modelo entonces este modelo está agotado o cambiamos de modelo o no hay transformación yo lo tengo clarísimo el capitalismo salvaje es cancerígeno nos ha comido ya completamente o le podemos o nos acaba de exterminar ahora mismo hay dos movimientos que para mí son imprescindibles que es el movimiento feminista y el movimiento de las personas mayores que nos han tocado la fibra es una gente que tenemos memoria que nos han tenemos memoria de lucha de compromiso de pelea y ante este ninguneo estamos respondiendo nos estamos revolviendo ¿no? entonces yo como la única solución que veo es desde el movimiento feminista y desde las personas pensionistas echar este gobierno pero no solamente echar al gobierno sino cambiar el modelo o cambiamos el modelo vamos a un proceso constituyente o esto no no tiene solución es mi punto de vista me ha parecido muy interesante vuestras cuatro valoraciones y estoy muy emocionada sobre todo con todo con vosotros ¿no? y estoy emocionada porque hablar de sensibilidad de compromiso de compañerismo me parece tan importante que bueno que tengo todavía este gramito de esperanza ¿no? pero pero realmente tenemos que ir a un proceso constituyente tumbar este modelo porque si no es que no no le veo solución gracias en primer lugar muchas gracias por las intervenciones realizadas creo que han llenado bastantes vacíos que algunos tenemos yo vengo del mundo sindical más de 50 años recuerdo que en principio cuando queríamos atraer a la gente como un elemento fuerza explicábamos lo de los mártires de Chicago era ese ejemplo que teníamos que seguir de lucha pues mirar entonces aquellos hombres como sabéis todos por lo que peleaban era por una jornada más corta y salieron a la calle y pasó lo que pasó en el 1890 pues un congreso de la un congreso de la segunda internacional decidió pues que celebrásemos todos los trabajadores un primero de mayo reivindicativo bueno todo eso lo hemos estado explicando pues hasta ya 1990 digamos que es el enganche bueno ese tema ya se ha caído es decir el seguir ese ejemplo de esos compañeros ha desaparecido ¿por qué lo digo? pues sencillamente porque ha cambiado radicalmente la razón por la cual aquellos salieron y la que estamos ahora si ahora si antes peleaban por las 8 horas al día ya me gustaría a mí que los jóvenes estuvieran 8 horas hoy en día es decir han pasado 138 años y estamos bastante peor que aquellos hombres que dejaron su vida por intentar conseguir las 8 horas de jornada todo eso pasa en un sitio donde parece que somos la punta de la riqueza de toda España y si arrascamos un poco y hacemos una radiografía como la que ha hecho Lander observamos que eso no es que va a ir a más sino que va a ir a mucho más y hay dos problemas fundamentales y luego añadiré un tercero que es el que ha explicado la compañera para ver si por ahí pasa la solución primera cuestión la estructura empresarial en Euskadi es el 90% de las empresas tiene menos de 10 trabajadores con la cual la organización hay o tienes muchos medios o no llegas a la gente luego además es casi familiar ese tipo de empresas con lo cual es muy difícil el tema de organización la segunda es el arma empresarial que tienen con la precarización en ese tipo de empresas no hay forma de organizar sino que encima tenemos la precarización que lleva al miedo que lleva a la ausencia de ganas de luchar porque el puesto está en peligro etcétera frente a todo esto aparece un elemento que es ahora el que estamos reivindicando hay un problema no tocado por los sindicatos que es el tema femenino con todo lo que se conlleva y aquí aparece lo que la compañera ha dicho lo de la corresponsabilidad que podría ser la solución ¿creéis vosotros que generando grupos específicos como son los pensionistas por un lado las mujeres por otro eso es una corresponsabilidad en la lucha común que tenemos contra los empresarios o por el contrario lo que hace es debilitar aún más a las organizaciones que estamos en este momento funcionando me gustaría que me respondiera y lo digo básicamente porque alguien ha dicho medio en broma medio en serio por ahí atrás bueno pasaremos por el 1 de mayo también los chicos no, no, no los chicos aquí no pintéis nada aquí descafináis si pasáis por aquí descafináis el movimiento y contra más lejos estéis ese día mucho mejor gracias si contesto yo si aprovecho porque además iba también a aprovechar para responderle a él a ver cuando hablamos de determinadas luchas entendemos que las protagonistas de determinadas luchas debemos ser las personas que sufrimos las consecuencias quiero decir hay momentos en los cuales nosotras tenemos que ser las protagonistas y vosotros podéis hacer eso es una duda que se planteó por ejemplo con el 8M ¿qué papel tenían que jugar los hombres en la huelga del 8M? y entonces hay algunos hombres que entendían que su papel en ese momento era coger la bandera y coger la pancarta con las mujeres y dijimos que no porque eso es como si tú dices que ahora estamos en una lucha por ejemplo imagínate de que las personas migradas bueno pues yo podré apoyar esa lucha podré acompañarla pero tendré que hacer otro tipo de procesos es decir si vosotros como hombres entendéis que esta puede ser vuestra lucha yo lo que entiendo que deberéis hacer es organizaros como hombres para ver cómo este sistema tal como está organizando de qué manera os está afectando a vosotros y empezar a trabajar entre vosotros qué es lo que podéis hacer eso yo no lo puedo decir yo yo como mujer podré analizar cómo este sistema de qué formas me oprime qué tipo de herramientas utiliza para ejercer esa presión sobre nosotras y qué tipo de herramientas podemos o estrategias podemos habilitar nosotras para hacerle frente pero no te puedo decir a ti como hombre qué es lo que tú tienes o cómo tienes que hacerlo entonces yo lo que entiendo yo lo que entiendo entonces es que vosotros quizás lo que tendrías que hacer en este momento se me ocurre vamos líbreme de deciros lo que tenéis que hacer pero vamos creo que quizás si tenéis esa inquietud pues quizás lo que tenéis que hacer es organizaros y ver y empezar a analizar entre vosotros cómo podéis hacer o qué es lo que tenéis que hacer pero que eso quizás tiene que ser en otros espacios en otros momentos ahora en este momento la lucha que vamos a llevar mañana concretamente el 1 de mayo ahí somos nosotras que tenemos que ser protagonistas y por ejemplo nosotras lo que hemos dicho a los sindicatos es que si quieren de alguna manera hacerse o mostrar su sensibilidad con el tema su solidaridad o lo que fuera pues pueden hacer un guiño al pasar como puede ser gritar las consignas o aplaudir o llevar el brazalete morado que vamos a ir con el brazalete morado como en el 8B quiero decir que hay formas en las que tú puedes decir estamos con vosotras que no sean estar precisamente ocupando el papel protagonista que tiene que ser el nuestro no sé si lo explico o lo entendéis yo si oye si no me ha parecido tu intervención la de todos genial todas genial pero me ha gustado mucho la que has como lo has planteado tú no me acuerdo como te llamas pues me parece que has hecho un planteamiento muy muy bueno y además desde la perspectiva de joven entonces antes luchábamos por las 8 horas ojalá tuviesen otras 8 horas ahora no yo ahora lo que dice ella estoy de acuerdo igual no hay que trabajar 8 horas igual tienes que trabajar 4 pero tener resuelto el tema económico que es lo de la la renta básica universal llámala joven de jóvenes llámala lo que quieras pero yo hoy lucharía más porque la gente joven pueda que la gente joven pueda pueda estudiar trabajar que haga lo que le dé la gana pero que tenga medios para poder vivir y esa es la que igual este año o sea este año en esta situación tendremos que pelear ahora además de pelear por lo que estamos peleando por los jubilaciones además de todo eso me ha parecido tu intervención genial porque es por ahí tenemos que tener tiempo libre no y lo mismo las chicas estas de cualquiera todas las trabajadoras todas tenemos que tener un trabajo y una libertad y un tiempo para poder vivir y eso es impresionante por ahí tenemos que ir yo desde luego a por todas buenas tardes gracias a a todos no Alberto y a y a vosotras tres por por la por vuestras palabras y bueno yo iba a preguntar en un principio como veíais vosotras precisamente la renta básica incondicional junto al feminismo pero bueno ahora que se ha metido también la renta básica de las iguales igual la pregunta la orientaría de otra manera ¿no? ¿por qué podéis considerar pues que la renta básica de las iguales aporta más al feminismo al movimiento feminista que la renta básica incondicional? porque yo sinceramente creo que es al revés decía Mary Wollstonecraft que las mujeres nunca iban a ser libres hasta que no tuvieran su independencia económica una independencia económica y precisamente creo que es la renta básica incondicional quien otorga o la medida que otorga esa independencia económica y no la renta básica de las iguales porque bueno pues ahí miramos ya hacia otro mundo de ruptura con el capitalismo de de colectividad y tal pero no otorga una independencia económica en ese sentido a las mujeres yo entiendo que la renta básica incondicional no podemos ver o no podemos tachar la medida como feminista como tal sino que tiene que ir acompañado de otras políticas de feministas otras políticas que busquen una igualdad real pero bueno a ver como veis esa comparación entre las dos rentas básicas yo es que la renta básica de las iguales la verdad que no lo controlo pero si responde a tu pregunta creo que la renta básica universal es necesaria por todo el tema de proletariado y material no solo por porque hoy en día necesitemos una garantía de vida para poder decidir pero que no puede ir sin colectivización de los cuidados porque creo que la clave está ahí yo no voy a dar un duro para que alguien le haga un huevo frito a su marido pero me parece bien colectivizar los cuidados y que sea un servicio público no todo tiene que ser feminista o sea puede ser simplemente universal también pasa nada yo hay un un comentario solo con esto o sea yo creo que lo más interesante de la renta básica desde la perspectiva feminista creo que es la idea de generar derechos no vinculados al empleo o sea que ahí creo que sí que se cruza de manera de manera clara pero luego en realidad pues estoy muy de acuerdo con las compañeras bueno de que hay la cuestión de y esto ya vuelvo a hablar como hombre la cuestión de la corresponsabilidad aquí que recibamos una renta básica a todos pues a priori no lo soluciona pero bueno yo creo que tampoco es la intención de la renta básica solucionar todos los problemas de primeras sino que es una herramienta más para hacerlo y luego quería hacer un pequeño comentario a los compañeros con la cuestión de los hombres y las movilizaciones yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la compañera yo estoy en un colectivo en Barcelona de los hombres de Barcelona en común que trabajamos esto y hay una cuestión muy importante que es que el feminismo lo que pone en cuestión son los roles de género y por lo tanto la masculinidad y sobre todo hay un elemento de la masculinidad que es la ocupación del espacio público de manera sistemática que también se está poniendo en cuestión en los debates que estamos teniendo entonces bueno que es una cuestión política también que los tíos tenemos que trabajar yo también creo por nuestro lado y hablarnos de tú a tú en este sentido que es perfectamente comprensible y si creéis luego lo comentamos un poco los compañeros pero quería decirlo vamos si yo incidiendo un poco en el tema de lo de la renta totalmente de acuerdo con lo que estáis planteando o sea es que claro si nos ponemos en una situación imaginaros que nos viéramos en ese panorama que ahora de repente tuviéramos una renta básica incondicional si no abordamos todo este tema pues continuaríamos en casa cobrando tu renta básica yo mi renta básica pero que pasa con lo cotidiano que hay que resolver ¿no? lo voy a seguir asumiendo yo en solitario vamos a hacerlo de forma corresponsable o sea ¿no? sería un poco eso ¿no? entonces que es verdad que eso viene a dar una autonomía ¿no? a nivel económico que es importante para todas las personas ¿no? y además por la incidencia que puede tener luego también en el mundo del empleo ¿no? y en las condiciones que podemos o no exigir en ese otro mundo todo ese tipo de historias pero si no abordamos también toda esa otra parte pues al final es un poco pues bueno ¿no? ahí lo que decíamos antes eso queda cojeando yo creo que tienen que ir un poco de la mano hola buenas escuchando antes la explicación tuya de las empresas de conservas de hortalizas ¿no? algo así me explicaste me quedé pensando y dije joder las empresas tienen el poder sobre el trabajador ¿no? y el tema de la renta básica incondicional o el otro tipo que hablabais le da como la libertad al trabajador de decir puedo trabajar para ti no puedo trabajar para ti o para otra empresa que me ofrezca mejores condiciones ¿no? y es como una especie de libertad de poder hacer huelga por lo que deseas por lo que quieres por exigir algo mejor porque no dependo de tu trabajo dependo del trabajo que yo escoja como digno ¿no? no sé qué opináis como la mezcla de las dos de las dos del inconveniente de no tener el trabajo digno y de la ventaja de la renta básica pienso que son dos cosas que que están muy unidas y que que es la forma de hacer huelga o es por lo que hay que luchar ¿no? al final no sé ¿qué opináis? algo así quería decir no he concretado ¿hay otra palabra aquí? Hola buenas tardes soy Pachi del sectorial de empleo y quería primero mi solidaridad con con los trabajadores de Delibero y Globo y Globo que están ahí los falsos autónomos y segundo quería señalar una reflexión y una pregunta también a la compañera periodista que ha hablado en el último turno y va con respecto al enriquecimiento o a los beneficios que están dando las empresas concertadas da igual que sean trabajadoras de los cuidados como pueden ser centros educativos como pueden ser otros creo que tenemos que hacer una reflexión que ese dinero público no puede venir a enriquecer el negocio privado y creo que hay una falta de voluntad política también en la izquierda de abordar esto de una forma seria de conciencia de que esto es dinero público de todos y que esos beneficios vienen muchas veces dados por enormes beneficios al más del 16% cuando a los trabajadores además de ser precarizados y minimizar las inversiones en esas empresas le sometían a unas pérdidas salariales del 0,25 creo que has dicho creo que eso no se puede permitir y creo que en Guipuzcoa hubo una iniciativa no sé si esto sigue adelante pero marcaba unos topes de beneficios y creo que por ahí tiene que ir un poco nuestra reflexión las empresas públicas pueden concertar con empresas privadas pero deben marcar unos topes de beneficios y así también garantizaremos que esas empresas deriven esos beneficios en mejoras salariales en mejoras de equipamiento y en mejores condiciones para los usuarios es que si son beneficios no se derivan en nada eso es el problema para sacar beneficios es algo que no que sacas o sea que te quedas entonces creo que tienen que ser públicas públicas no basta con que sea un tope yo creo igual no en todo pero desde luego lo que vi en residencias de ancianos me parece que sí tiene que ser un servicio público gestionado públicamente y que todo el dinero que damos nosotros vaya a personal herramientas maquinaria material alimentación porque hay un montón de cosas que aquí no se han contado pero los ancianos no solamente pagan su plaza con hasta un 80% de su pensión también pagan aparte todos los servicios que puedan necesitar como peluquería etcétera vale pues todo eso es un tinglao montado que en épocas de crisis sigue siendo muy rentable y tiene que ser público yo creo ¿alguien tiene una pregunta que ya sea la última? es que no hay tiempo sí sí hola buenas hola buenas yo soy Tinchu bueno creo que os envío un vídeo sobre el tema de Globo y de Libro eso contar un poquito mi experiencia en Globo bueno esto se llama precarios digitales y lo que me pasó a mí es que me puse a trabajar para Globo aprecio en unas condiciones más o menos normales 6 euros la hora más luego por pedido y tal y bueno pues me tiré un poco a la piscina pensando que podía ser una solución a mis problemas económicos y nada pues al final al de un mes así tuve un accidente me rompí el húmero y pues eso a partir de ahí pues ya la empresa se desentendió de mí ya no me pusieron se pusieron en contacto conmigo ni nada la muta también todo el mundo se fue pasó de mí y eso un poquito pues eso que estas empresas lo único que hacen es explotar la peña y eso y ahora estamos peleando el jueves tenemos un juicio en Valencia un compañero que estaremos ahí apoyándole y en Madrid también estamos ahí en Madrid y Barcelona apoyando a Raiders por Derechos Euskadi un saludo y muchas gracias por dejarme ahí hablar ya está vale recordaros que ahora hay picoteo en la sede de ese estado por si alguien quiere ir que estáis todos invitados y todas invitadas gracias gracias aplausos 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 gracias 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 gracias